La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcán Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcán Tlali. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos a una emisión más de Yolcán Tlali. En este espacio en donde les hemos platicado parte de la cultura de San Agustín Atlapulco, contada desde luego también por sus pobladores. Como siempre, un placer y un privilegio llegar hasta todos ustedes. Mi nombre es Samuel González y estamos muy contentos porque pues tenemos ya la oportunidad de presentarles una entrega más de esta extensa plática que tuvimos con don Emiliano Sánchez Mendoza. Con quien hemos platicado aspectos muy importantes de cómo se fue desarrollando el carnaval. Y desde luego cómo fueron participando cada uno de los pobladores. Y la importancia también de los tiempos en que se baila aquí en San Agustín. También la importancia de los personajes como los cajeros vamos a compartir con ustedes una parte muy importante de nuestro carnaval. Que hoy en particular ya no se realiza, pero que también perdura en la memoria de los pobladores de San Agustín Atlapulco. Les mostraremos la historia de la herencia y también el nacimiento de las andancias aquí en San Agustín Atlapulco. ¿Qué significa la andancia? ¿Qué significa la herencia? En esta entrega, don Emiliano Sánchez Mendoza nos platicará al respecto. Adelante. En estos años que usted me dice de los bañeros, este, 40, 50, 60, que es el carnaval en San Agustín. Aparecen los trajes bordados y se da esta, pues, coincidencia de comparsas o cuadrillas como era antes. Este, de los ricos y los pobres. Platícanos cómo vivió usted esa rivalidad. Eh, bueno, pues al principio te voy a platicar. Para, eh, cuando ya iba a haber carnaval, que ya se sabía que de los tres días o cuatro que se hacían, las comidas, el desayuno. No había que se iba a comprar la carne, no, 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 había que matar el pollito, había que de esto, ese pollito le sacaban la sangrecita, la sangre y la hacían como, ¿cómo te diré? Como un caldo, como un caldo, como moronga. Ajá. Qué cosa más sabrosa, qué cosa más sabrosa que a las 10, 11 de la mañana ya estaban los charros, este, a lo mejor no muy, no vestidos, pero ya sabían que a las 11 ya se tenía que estar bailando. Ajá. Ya estaban desayunados ahí mismo en la casa. Quiere decir que los anfitriones, este, pues, no sé cómo le hacían. Claro, a lo mejor llegaban a comer 20 gentes, ¿no? Pero 20 gentes en ese tiempo, pues, eran por lo menos 7, 8 pollos, ¿no? Ajá. Pero el caldito ese era la cabecita, las alas y lo del otro era para la comida, ¿no? El caldo, pues, sí, ahora comemos caldo y a lo mejor lo condimentamos bien, pero ese caldo era tan sencillo, tan sabroso, con un poquito de cebolla y algo, ¿me acuerdas? Yerbabuena. Yerbabuena, sí, eso. Entonces, ese era la cosa, el inicio ya del día del baile. Obviamente a las 11 ya estaba bailando, ya estaba la música y ya se salía y, este, te estoy hablando cuando todavía no bailaba yo. Entonces, este, ya se hacía el recorrido. Obviamente yo me acuerdo que llegaba el cajero, la importancia del cajero. Está el patrón. Que sí, que no, que se fue, ¿verdad? Bueno, pues, este, venimos a ver si nos recibe, queremos bailar una. Pues, sí, dejó dicho que sí, ¿no? De que sí, sí, que sí venían, pues, que bailaban. Pero que lo disculparan, que bueno, en fin. Pero prácticamente era como, ¿cuánto cobrarían en eso? Dos pesos, un peso, no sé, carajo, ¿no? Porque era una otra magnitud, ¿verdad? Sí, otra. Era otra magnitud. Que sí dependía del recorrido para pagar la música. Había cuates, amigos de la comparsa o del pueblo. ¿Qué no cooperas para los del carnaval, malte? Sí, ¿cómo era? ¿Cóperaban? ¿No? Entonces, esa era parte de la situación. Lo que ahora, pues, no es imposible ir a decir a uno que no baila, que se coopera. No, pues, no. ¿Verdad? Es el que anda ahí. Entonces, eran las dos de la tarde y ya andaban bailando por ahí y ya la careta bien puesta, la mascada bien puesta. La incógnita, siempre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Pues, las familias dicen, bien, no, pues, ¿qué es plan? No, no te digo. ¿No? Clásico, ¿no? Entonces, hasta la hora de la comida, pues, oye, sí. Pero así de quitarse la careta, casi no. Casi no. Dos de la tarde, a las tres de la tarde ya estaba comiendo. A las cuatro, ya estaba bailando, porque antes de que se fuera a oscurecer, porque había que ver al horcado. Es que importancia tenía para el comparsa. Pero ese era en el cierre, ¿no? Después del cierre. En el cierre. Que una cubeta, que una bolsa o algo así. Pues, él ya se las ingenaba allá arriba para hacer la mofa. Una puerta o algo así. No, por decir algo. ¿Esos elementos para qué eran, don Emilio? Para dejar la herencia. La herencia. La herencia, se hace colgado, se hacía un arco, un tipo de fútbol, un arco, pero con un ancho por acá, sí. Como de un metro, medio metro, para que él pudiera estar el viejo y la vieja arriba. Y los que lo acompañábamos, que eran dos, tres, ¿no? Entonces, tenía una carisma para decir eso. Y los seguidores, que eran los de la comparsa. Por ejemplo, empezaba con la... Filomena, ¿cómo estás, mija? Bien, papá. Y él le contestaba, bien, papá. Bien, bien que te has ido de parranda o algo así. Y le decían, te conozco. Entre comillas, decía un nombre como para que me entendieran que fulano andaba así. Ándale. Él tenía esa habilidad. Que así lo decía. Por decir, este... ¡Anastasio Sánchez! ¿Ahí estás, mijo? Sí, pero me gritaban así. Sí, papá. Se llevaba una puerta. Una puerta chiquita, ¿no? Mira, mijo. Ya estrenaste tu traje. ¿Y tu puerta? Está desnestijada. Acuérdate que se va toda de lado. Esa es fijada, ¿no? Y entonces, este... Mira, mijo. Para que ya no estás estupas pasando vergüenzas. Ahí te dejo tu puerta. La pones luego, luego, mijo. Y así. Pero tenía... Era una... Se desenvolvía tanto... Que conocía al pueblo. Era la clave, ¿no? Sí, sí. Conocía al pueblo, ¿no? Pues, por decir a don Samuel. A las flores. Que siempre les faltaba. Había una señora allá a casa... Ahí por casa de los Cornejos. Que estaba, este... La marquesa. No sé si le llegaste a oír. Sí, claro. La conocí también. La conociste. Sí. Puta, se rima de... Que no le gustaba nada la fiesta. Pero siempre la chingaba. A las flores, ¿no? A las flores. Su bolsa, ¿no? Porque siempre su bolsa. Las flores. Pancho Flores. Todo eso. ¿No? Pues, Pancho Flores fue a bañero, pero... Pues, tenía muchos terrenos. Trabajaba en las tierras. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Yolcantlali. Seguimos, seguimos con esta plática con don Emiliano Sánchez Mendoza. Quien nos está contando de la herencia. Este elemento fundamental en los cierres de carnaval. De aquellos años, en la década de los 40, 50 y 60. Todavía en la década de los 80. Y por último, en los 90, aquí en San Agustín se llegó a realizar la herencia. Ya no se realiza, pero este elemento también fue muy importante porque se realizaba en cada uno de los carnavales de la región oriente de nuestro Valle de México. Así es que, también conocido como el ahorcado. Y don Emiliano se encargará de seguir platicando con nosotros. Es momento de ir a un corte musical. No se vayan, regresamos. Vamos a escuchar un tema musical que lleva por título El Maromero Paez. Con la orquesta continental del maestro Flavio Castillo. No se vayan, están escuchando Yolcantlali. No se vayan, están escuchando Yolcantlali. ¡Gracias por ver! 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 Son don Emiliano Sánchez Mendoza platicando acerca del carnaval y de los elementos que también le dieron forma, como lo fue la herencia en su momento y que le dio origen a la andancia aquí en San Agustín Atlapulco. Estás escuchando Yolcán Tlali. ¡Adelante! Y eso era el complemento de la fiesta. De que entonces ya, pues era cuando tiraban dos, tres balazos, ¡pum! caía Don Ángel, ¿no? El viejo, el viejo. Y se tocaba la morenita. Ahí ya era cada quien, a lo mejor la amiga, la novia, que ya se agarraban del brazo y ya se bailaba. Era hermosísimo bailar la morenita. Yo como chamaco, pues me agarraba yo, ¿no? Entonces va transcurriendo el tiempo y este... yo digo que fue por el 57 cuando murió. Quiero ir a ver su tumba de Don Lucio para especificar la fecha. Pero por el 57 se muere y dice Tacho, Constantino, ¿se no bailamos? Hay que guardarle duelo a eso. Y Ángel, yo Ramón, Cesario, Elías. Elías fue los pobres. Los pobres. ¿Quién otro? Sí, no, sí bailamos. Sí bailamos. ¿Por qué no? Porque iba a estrenar su traje Ángel y iba a estrenar su traje Ramón y Elías tenía buen traje y Cesario tenía un traje verde. Creo que era un traje verde. Sí, ¿cómo no? Sí bailamos. Entonces los pobres se conforman con personas que venían de vaqueros. Ajá, de vaqueros, exactamente. Leñeros tal vez es más antigua, ¿no? Bueno, Leñeros es como que otra historia más atrás. A lo mejor hasta antes del carnaval. Ajá, ok. Porque sí también se hacían su fiesta. Ajá, ok. Como hueguenche, que algo. Pero eso no lo sé casi nada, ¿no? Ajá, ok. Entonces llegan los pobres y bailan su carnaval. Y entonces se hace eso. Entonces Celso, Celso Romero, acérrimo con los pobres. Doña Gloria Cornejo, acérrimo. Entonces íbamos en esto de la comparsa con lo que es con el viejo y la vieja. Ahí se encendían unas lámparas de gasolina con un capuchón. Que ese capuchón era como ceniza. Si lo tocabas, se desbarataba. Pero ese era el foco. Era como el filimento del foco. Tenía un vidrio. Era el alumbrado de esa época. Era el alumbrado. Entonces había como tres. El pueblo tenía sus lámparas. Si el juez ya tenía que tener las lámparas. Ajá. Entonces con esas, alumbraban ahí. Ya que se estaba acabando en la tarde, ya se acababa. Y el baile del porto. Para cambiarse. Perdón, don Emilio. Cabe mencionar que igual se empezaba muy temprano. Se tenía que terminar también relativamente temprano. Porque no había luz en el pueblo. No había luz eléctrica. No había luz. Pero la luz que venía era la del camión que pasaba a las siete y pasaba a las ocho. Ajá. No. Coches. Y bueno, y el baile en el portal. Uf, esa es una super historia. Ajá. Entonces se acababa. Y acá se iban a cambiar los charros. Y los músicos ya se acomodaban. Porque iba a haber este... No, pues había danzoncito y había... Pero los mismos que tocaban en el carnaval. Bueno, pues sí, sí, sí. No había otras, otras, no había otra. Otra orquesta. No había perros negros, no había la Mickey Laure, no había nada, nada, nada. Las orquestas ya que eran. No. Bailadores de salón o del portal. No bailaban la que bailamos nosotros, que es la sencilla, este... Doble. Doble y este... Pero la cadena, esa. Ajá. Ellos lo hacían. Ajá. Bailadores de eso era Ángel González, Los Pillos, Javier... Javier... Javier Sánchez. Javier Sánchez, este... Todos los que no bailaban de carnaval, bailaban ahí, pero con ritmo. Con ritmo. Esa vuelta que se hacen, que es bien bonita, porque es bonita. Ajá. Con ritmo. Estaba yo viendo, no sé, creo que los centenarios. Entonces, sí hacen ese coreografía. Sí, coreografía. Coreografía, la hacen. Pero la música está tocando por allá. Van caminando. Ajá. Esa alegría, esa alegría que le ponían estas personas de baile, de salón, vamos a mostrarles, Era... Otro. Era un énfasis, con dos que bailar. Tocaban también temas de carnaval. Ah, claro. En el baile. La cuadrilla, la cuadrilla. La bailaban ellos. No se quedaban con las ganas. ¿Eh? No se quedaban con las ganas. Ah, no. Pues era precisamente para que la gente que no bailó, bailara. Ah. Por eso de ahí sale que cuando nosotros terminamos el... este, que baile la gente. El famoso popurrí para el público. Popurrí para el público. Pero antes era el baile. De ahí sale, pero antes se les daba. Ajá. Se le permitía que bailara el... este... La morenita, a todo en general. Pero ya estaba el baile ahí en el portal. Ajá. Ajá. Fíjese, entonces, todos esos detalles, pues ya después del carnaval. Este... ¿Cómo, cómo llega usted, cómo empieza usted a bailar? Pláquenos esa parte. Esa fue una de las... una de las primeras. Ajá. Una de las primeras que yo tendría yo 13, 14 años. Flaco, este... ya el chambeador de los baños, la cosa. Este... yo realmente... Víjese, aquí hay un traje, ¿no? Santiago González, ¿lo conoces? Sí, claro. Sí. Este... ya nos ofrece un traje. No, pues vamos a ponerle lentejuela, che. Esa... Ata lentejuela de esa barata. Ajá. ¿No? Pero brillaba para la bella, ¿no? A toda edad, ¿no? Ajá. Sí, es otra situación. No, no. Un chiste de bailar. Éramos los chamacos que bailaban. Andrés, el lagartijo, no sé, Tito. El lagartijo. Ajá. Este... Don Abraham. Ajá, González. El pan farrón, no le decíamos dentro. Ya llegó vestido de charro, pero con tenis. No, no, cabrón. Véate, cabrón, ¿no? Sí, claro, los señores. Ve a ver, consigue unas botas, pero no. No, no. No, no. No, también no vengas a distorsionar. Con todillo eso, para que veas que sí, ya había orden. Ajá. No porque, este... Era el niño o chamaco, no iban a dejar a bailarse. Ya de este lado, no se dijera con los del otro lado, con Tacho, con Lucio, con todo eso. Pues, sabíamos. Sigo, sigo con las, este... Con la... El viejo y la vieja. Y hice varios personajes. Y entonces, hay la división de... De pobres con centenarios. Ajá. Y mi hermano me dice, vente a bailar. No, y es que yo aquí con mi onda de los... Este, pues ya sabes que es parte de la comparsa y todo eso. Vente a bailar. No, pero pues nunca... Siempre, pues me parece. ¿A poco no te alcanzas, padre? Ya, me trae un traje, por cierto, que con mi señora me aviento un rollo para hacer el traje. No, ya, tu traje. Total, que ando muy contenta también, ya. Porque estrené mi traje y mis hijas aquí, echaron cuete y todo eso. Y empiezo a bailar ya después de eso. Confrontación me preguntabas. Sí, esa, ese pique que había. Mira, el... Llegué, 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 llegué y todo está, se van a juntar y era una super emoción. Y pues con familiares de acá, familiares de acá, la cosa. Y yo, este... Voy a pasar. Ya sea el rico o el pobo. No, no, espérate, estamos bailando. Bueno, pero voy a pasar. Y ya no era de que, este, que por la orilla, por acá, no, voy a pasar. Por el medio. Ah, suya. Se tensaba tanto esto que decíamos, ay, en la torre, ¿qué pasó, no? Y yo ya bailando también con ellos. Estás escuchando Yolcantlali, muchísimas anécdotas y grandes experiencias que nos está contando Don Emilio en esta oportunidad en Yolcantlali. Vamos a ir a un corte musical, no te vayas. Vamos a seguir platicando con Don Emiliano Sánchez Mendoza. Y en este último segmento que presentaremos para ustedes, pues Don Emilio nos contará acerca de su experiencia como organizador en las andancias aquí en San Agustín, Atleapulco. Y también su aportación en esta forma de carnaval también aquí en San Agustín. Vamos a ir a un corte musical, les vamos a dejar con un tema carnavalerísimo de San Agustín y del municipio de Chimalhuacán. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. Escuchas Yolcantlali, mi nombre es Samuel González, regresamos, no te vayas. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. El Dos Negro, les dejamos esta pieza musical tan hermosa de nuestro carnaval. De San Agustín, pues ha sido una mezcla realmente maravillosa de este tema musical que le hemos presentado con la Orquesta Continental del Maestro Flavio Castillo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Yolcantlali. Vámonos directamente con don Emiliano Sánchez Mendoza. Nos sigue platicando acerca de su experiencia en el carnaval y también toda esa labor que realizó en las andancias aquí en nuestra comunidad. Mi nombre es Samuel González, quédate con nosotros aquí en Yolcantlali. Respecto a lo que me preguntabas de ahora, ¿por qué ya no? Se tiene que tener mucho cuidado por nuestra gente, por la presencia de las niñas, por la situación. Entonces, todo eso se tiene que tener cuidado porque no sabemos en qué momento tú te exaltas. Es mi cuadrilla. Y no pasas, hijo. No pasas, cabrilla. No, por decir eso. Entonces ya se tiene que... Tiene que haber cierta cordura. Cordura. Porque son presencia de familiares. La verdad es que afortunadamente ya casi no hay balazos. Porque eso era terremde. Aparte de la experiencia que vivimos. Claro. De esto, ¿no? Que esto se ha quitado. Ya ves que ya se acordó allá en... Que nada. Sí, por la seguridad. La seguridad. Y como dicen, pues sí, tienes razón. Aunque aquí no pasa nada. Pero si choca y toca la bala y se regresa. Sí. Que fue lo que pasó acá, ¿no? Antes la bala se iba a la laguna o al cerro. O al cerro. Y en el cerro hay gente durmiendo, cabrilla. Sí. Otra parte que le quería preguntar y que nos platicara. Usted también me ha formado parte importante de las andancias. De la andancia. Yo me acuerdo desde mucho antes que también organizaba. Hizo esfuerzos por sacar una buena andancia. Hoy ya tiene hasta un nombre las andancias, ¿no? Los chivos y... Maravilloso también el nombre. Y los leñeros, ¿no? Retomando igual un poco de historia de nuestra tradición. Pero estén en esa época que se dedicó también a las andancias. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Y por qué también decidió hacerlo? ¿Y cómo nace eso? Mira. Si algo, alguna vez me hubiera permitido ser actor. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Porque por decir. Cuando hice el santo. Lo caractericé. Como debía ser el santo. Que me paraba yo así. Que la cosa. Que subía yo a las azoteas. Que la cosa. Por ahí tengo fotos. Que por cierto, mi hermano Pedro. Ahí en el portal. No, ya no estaba el portal. Está como ahora. Y hay una cornice. ¿Cómo chingaba eso? Por ahí andaba yo bailoteando con una compañera de vestido de mujer. Y me hubiera cierto que gritaba mi hermano. ¡Santo! ¡Santo madrazo! Que te vas a dar si no te bajas de ahí. Es una chica de parte del show. A mí me encanta. Me entraba yo mis tragos, obviamente. Y la chingada. Y la parte. Pero de ese. Digo. Te lo digo así. Muy enfáticamente. Que sí me hubiera gustado ser algo de actor. ¿No? Porque. Cuando dice. Genruchito. ¿Nunca lo viste? Sí, claro. Que chingosa. Tan maravillosa, cabrón. Si algo lo recuerdo. Eres genruchito. ¡Veo, niño! ¡Veo, niño! ¡Veo, niño! Lo hacía yo como tenía que ser. No estaba yo vestido. No. Había que actuarlo. Y me nacía. Me nacía. ¿Qué otro hice? Uno de payaso. De Chabelo también. ¡Ah! ¡Chabelo! Porque sale la voz. Ajá. Chabelo. No. Ese fue. Ese. Buenísimo. Este. Ahora que cuando hice. Laborita. Que este. Más reciente. Más reciente. Este. Fue la segunda vez que salieron los chivos. Y Constantino me dice. ¿Por qué no nos da una relación de que por qué? Son. Y si por cierto echamos herencia. Que ya no. Ya no. Ya no. Ya no en bono. Si así lo puedo decir. Porque se quedaba. Este. Pache. Él era el que echaba la herencia. Y yo este. Como que lo aseguraba. Y entonces les estaba yo explicando por qué eran los este. Las. Los disfraces. Y por qué ahora. Y por qué ahora se llamaba andancias. Que les desglose también. Quién sabía por qué se llamaba andancias. Ya te lo dije. ¿Verdad? No. Eso no lo sé. Ah, bueno. Ya no hice de hijazo de mi vida. ¿Qué les diga? ¿No? Entonces este. Ya no me esté. Y les estoy explicando. Y uno de los encargados dice. Ya bájate hijo de la chingada. Decía. Ya, ya, ya. San pinche es mamado. Estaba perro. Obviamente está a un lado. Mi hijo dice. No, pues cálmate cabrón. Pues pa' qué chingada. Y empieza la piensa. Espérate, espérate. No, ya, ya. Eso acabó. Vámonos. No. Por eso te digo. Que para esto. Ya no lo entiendo. Es muy difícil. Hacer entender esa generación. Se las puedo platicar. Se las puedo decir. Pero hacerlo. Va a ser un poquito difícil. Habrá que tener. Hay que hacer un espacio especial. Yo creo que valdría la pena. Si lo podríamos retomar. Hacerlo. Pero en. Pues sí que todos estén conscientes. ¿No? Porque parte bueno de este proyecto. De platicar también con ustedes. Que las nuevas generaciones. Entiendan estos puntos. Este que. Sí. No les tocó vivir. Desafortunadamente. Y que a nosotros. Nos tocó vivir. Yo recuerdo. Algunas herencias que escuché. Este. Pero ya fue lo último. ¿No? Sí. Entonces este. Pues sí es importante que la gente lo conozca. ¿No? Y ya sabes. ¿Cómo les explicaba? Paco. ¿Por qué fue lo de la andancia? Ah. Bueno. Me invitó. Este. Porque dijeron que iban a hacer una andancia. Y entonces. Yo les expliqué. Porque allá en Casa de Cultura. También les pregunté a los andancieros. ¿Ustedes saben por qué se llaman andancia? No. No. Y acá igual. Ya digo. Esto ya les dije. Que allá en Casa de Cultura. Y ya se los había dicho. Bueno. Bueno. Andancia. En San Lorenzo sacan un grupo de disfraces sin el nombre de andancia. Ya con hartos muchachos. Y entonces. Harto vestido de mujer. Harto vestido de mujer. Y entonces. Estando don Celsas de B. Dice esto parece andancia. Don Celsor Romero. Celsor Romero. Dice esto parece andancia. ¿Usted sabe lo que es andancia? Explíquenos qué es. Es andancia. Aquí en el pueblo. Anda una enfermedad. Hay andancia de tifo. Hay andancia de sarampión. Hay andancia de aviar. Hay andancia del ganado que está mal. Anda una enfermedad. Y pues parece andancia. Esto se proliferó. Cabrón. ¿No? De ahí sale el nombre de la andancia. Ajá. Y yo digo. Si alguien tiene otra. ¿Por qué? Pero yo me acuerdo bien. De viva voz. De quien lo dijo. Y se empezó a proliferar. Como andancia. Es que. Ahora la andancia. Se proliferó el nombre de andancia. Y ese es el desglose. De andancia. Como una enfermedad. Hay muchos que se quedaron como enfermitos. Pero pues ahí sí. Ajá. ¿No? Esa es parte de esa. De que por qué se llaman andancias. Eso lo puedo firmar y reafirmar. Y decirlo muy con alguien. Si alguien me lo refuta. Que no es eso. Perfecto. Pero que me dé también una razón. Como queremos que alguien nos dé una razón. Como la que estamos fabricando. Ajá. Que nos diga realmente. Con fotos. Con esto. Que ellos son los primeros. Pues esto es del nombre de las andancia. De igual. Yo se los estoy pasando. Porque no me lo quiero quedar. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso. Qué bueno que lo pruebo andan. Y ahorita. ¿Cómo se siente don Emilio? Con el carnaval. Bueno. Sí. La trayectoria ha sido. La trayectoria es larga. Es larga. Mucha experiencia. Es mucha experiencia. Y ha habido muchos cambios. Muchos cambios. ¿Cómo lo ve ahorita el carnaval? ¿Cómo se siente? Digo. En primera. No sé si viste. Esa era la birlocha que me hice. Precisamente como para bajarle. Un poquito. Se hizo muy ostentoso. Muy ostentoso. Que no era hasta ahí. El traje. El traje. Te platico la historia de Constantino Avendaño y el Jordán de ahí de San Pablo, creo. San Pedro. San Pedro. Ajá. Y sí, ya había trajecitos, bueno, pero como que se pullaron para hacer un traje más suntuoso, más mejor visto, por decir. Y sí, efectivamente, ¿no? Habiendo lana, pues le metieron, le metieron, le metieron. Desde Gordán no me acuerdo haberlo visto. Desde Constantino sí. Y también, ¿no? Las platotas. Pero le pone dos cosas aquí. No me acuerdo cuáles son sus emblemas. ¿No fueron de campanas? Ah, pues era una campana. Unas campanotas. Que no lo dejaban bailar. Que no lo dejaban porque es su rodilla. Chocaba. Digo, así que la campana no se lo permitía. Ajá. Se prolifera ahí y a los trajes un poquito más y más y más y más y más y más. Se ve bonito. Sí. ¿Qué pasa? Pero sí hay mucha ostentidad. Mucha. Aunque los alquilamos y todo eso. Digo, con bendito Dios podría haberme aquí. Tenemos que bajarle. Tenemos que bajarle. Esa brilhocha que hice era con ese fin. De que se bajara un poco. Que no es necesario. Pero también me doy cuenta. Que ya está grande, ya está viejo el animal. ¿No? Me doy cuenta. Que sí. Que sí. Por ejemplo, las cuadrillas. Aunque sea pesa. Pero las bailo. Como es. Pero me doy cuenta en los videos. Que estoy acompañando. Con un pasito muy leve. Con un pasito ya cansado. Y dije, ah, caray. Sí, sí. Ya, ya, ya. Como que ya, ya, ya. Con todo. Y también. Siempre me alquilaba un traje sencillo. Porque ya no aguanto una cosa de esas pesadas. Sí, son pesadas. Son pesadas. Son pesadas. No sé. Ahora el milo traía uno. No, está. Es calofrío, ¿me da? Entonces. Esa es parte civil. ¿Cómo fue subiéndose todo eso? ¿Por qué? Cuando Constantino y este señor de allá. Les dieron pauta. Y luego ya salieron los. Hay muchos nombres por allá. Que económicamente están bien. Y les hicieron unas plastotas a los trajes. Que a veces ya no sabíamos ni qué traían. Sí, no se ve a lo lejos. Ya no se ve, ya no se ve qué cosa. Entonces esos gallitos que hice ahora era como para que se viera bien el emblema. Que tan bien sencillo se puede. Esa era una idea que traía Santiago. Como pobres vamos a hacer una cuadrilla así, así. No se puede, Santiago. Hay quienes. Empezando por mi hijo. No. ¿No? ¡No! Es un pinche traje eso. Vamos a ir haciendo labor, don Emilio. Yo le agradezco mucho que nos haya permitido platicar con usted. Y compartir toda esta parte que hace. Es necesario que las nuevas generaciones también lo conozcan. Porque mi abuelo se llevó muchas cosas que me dijo poco. Muchos. Muchos se llevaron. Una vez entrevisté con los cassettes. Entrevisté a Celso. Entrevisté al tío Sabino. Con una grabadora de mi primo. Papá de Julio. De Toby. Tomás. Ajá. Entonces, este. Yo no tenía la grabadora. Y entonces digo, mira que grabé. O sea. Después me prestas el cassette para grabar. Se fue pasando la cosa. Imagínate esas entrevistas con estos señores. Cuando empezaba ya el tráfico. Y ya pasó la... Entonces yo empiezo a narrar. Que ya el tráfico va creciendo. Que va a pasar más adelante. Cómo vamos a bailar el carnaval. Entonces se lo voy diciendo. Y mira pues lo que ha sucedido. Entonces yo le platicaba a tu papá. Tenemos que dejar algo. Tenemos que dejar. Ahorita con relación a lo que me estás diciendo. Pues no tengo más que ahorita. Que creo que todavía estoy consciente. Lo que me pregunten. Lo voy a soltar. ¿Qué es la foto? ¿Qué es la cara real? ¿No? Ya no me voy a poner. Como vulgarmente de roñoso. ¿No? Sí. Hay un escrito. Lo que tengas. Dalo. Ya si tienes oro o plata. Ya cuando te vayas. No sirve para ti. Para nada. No. Ya mi papá. Ya dos años que se fue. Y es el ejemplo. También tanto que conocía. Tanto que gustaba a él. Su baile. Era apasionado. Lo sufría. Lo disfrutaba. Si no le regalo. Las partituras esas. En ese momento. Se la viera a dar. Yo siento esa satisfacción. Y ahí las tengo. En la sala de la casa. Que se lo di a alguien. Como te lo decía. Hace un rato. Si hubo algún. Buen. Elección. Del nombre de una comparsa. Fue esta. Por los ricos y los pobres. Por tradición. Pues se acomodó. La historia. La historia. Pero ponerle lo rico. No sé quién haya sido. El de la idea. Si fue tu papá. O fue alguien. O no. Fue un acierto. Muy. Muy grande. Muy bueno. Porque yo oigo los lanceros. Y paso. O sea. No es una cosa fenomenal. Entonces. Es algo de. De la fiesta. El nombre. Fue grande. Entonces. Cualquier cosa. Que tenga que decir. Están bailando con una comparsa. Que tiene nombre. Original. Y entonces. Esa garantía. Garantía tenemos. De que pues adelante. Lo que pueda yo hacer. Para este objetivo. Es más. Yo esperaba que alguien. Hubiera. Pues con esta capacidad. Vamos a decir. Sí. Porque ustedes. Tienen ya otro nivel. ¿No? Y lo has demostrado. Y todo eso. Entonces. Desglos. Es más fácil. ¿No? Pero bueno. Otra vez. Muchas gracias. Señor Emilio. Pues con todo gusto. Mira. Le dio. Lo como te reitero. Qué bueno. Que ahorita. Hay interés tuyo. Y si hay otras personas. Con la misma capacidad. De que yo. Pues arreglar. No te espero. No sé. Y de esta manera amigos. Hemos llegado al final. De esta emisión. Y también hemos llegado al final. De esta serie. De programas. Que hemos presentado. Para todos ustedes. Con don Emilio Sánchez Mendoza. De verdad. Toda una experiencia. Muy agradable. Haber compartido con ustedes. Este conocimiento. Que desde. Muchísimos años. Y muchísimas generaciones. Ha pasado. De boca en boca. De voz en voz. En nuestros parientes. En nuestros tíos. En nuestros abuelos. Y que desde luego. Don Emilio Sánchez Mendoza. En esta ocasión. Nos dio la oportunidad. De conocer. De verdad. Un agradecimiento. Muy especial. A don Emilio. Por compartir. Y poder. Darnos. Parte de su tiempo. Para poder compartir. También con toda la gente. Que nos escucha. Todas estas experiencias. Y parte de la historia. De nuestro pueblo. San Agustín de Tlapulco. Y de la tradición. Que nos une. Y que nos enorgullece. Día con día. Así es que. Gracias. Esperamos que haya sido. De tu agrado. Estarán puestas a tu disposición. En el canal de Yolcantlali. Cada uno de los programas. Que realizamos. Con don Emilio. De verdad. Una información muy valiosa. Que será muy útil. Para todos ustedes. Si quieren estudiar. Parte de la tradición. Del carnaval. Aquí en San Agustín de Tlapulco. Desde luego. La invitación. A que sigas. Escuchando. Estas producciones radiofónicas. Presentaremos. Más testimonios. Y desde luego. Más investigaciones. Que hemos estado realizando. Acerca del carnaval. De San Agustín de Tlapulco. La cuna. Del carnaval. Como siempre. Un placer y un privilegio. Haber llegado hasta todos ustedes. Nos escuchamos. En la próxima. Mi nombre es Samuel González. La música. Nuestra gente y la alegría. Se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín de Tlapulco. Nuestra tierra. Lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcán Tlalí. Un espacio para contar nuestra historia. Yolcán Tlalí.